Porque gracias a vos he descubierto y dirás que ya ahora y con razón Que el amor es una bahía linda y generosa Que se ilumina y se oscurece según venga la vida Una bahía donde los barcos llegan y se van Llegan con pájaros y augurios Y se van con sirenas y numarrones Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van Pero vos, por favor, no te vayas